Yo por ti, tú por mi, yo por ti, tú por mi, yo por ti, tú por mi, póngalo grillete Colgando del cuello los juguetes, del cuello los juguetes Ruedo de mujeres y billetes, mujeres y billetes Estamos bajo a Jera Machete, ey, yeah Y mira Bamban si con nosotros te entrometes, ey, no quiero que la apretes Me da igual si tu amor me compromete Contigo he puesto tu número siete Si me caigo que tú me sujetes, ey, yeah Yo por ti, tú por mi, que me pongan los grilletes Somos dos cantantes como los de antes El respeto es molesto y diamante Se me para el corazón solo con mirarte Porque a ti te canto pa' que tú me cantes Somos dos cantantes como los de antes El respeto es molesto y diamante Se me para el corazón solo con mirarte Porque a ti te canto pa' que tú me cantes Yo por ti, tú por mi, yo por ti, tú por mi, yo por ti, tú por mi Yo por ti, tú por mi, yo por ti, tú por mi, yo por ti, tú por mi, póngalo grillete Yo por ti, tú por mi, yo por ti, tú por mi, yo por ti, tú por mi Yo por ti, tú por mi, yo por ti, tú por mi, yo por ti, tú por mi, póngalo grillete Gracias por ver el video.